Le damos el amor de nuestro Padre con fe y esperanza en la vida eterna y acompañémoslos con nuestra oración. Ya que por el bautismo consiguieron ser hijos adoptivos de Dios y participaron frecuentemente en la mesa del Señor, sean admitidos en el cielo al banquete de los hijos y con los santos hereden las promesas eternas. Oremos también a Dios Padre misericordioso por nosotros, tristes y afligidos, para que un día podamos ir con nuestros hermanos al encuentro de Cristo, cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en la gloria. Oremos en fe y en silencio, por nuestros familiares difuntos y confiémonos a la esperanza de Dios. Confiémonos nosotros también a su esperanza. En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra Desde el abismo clave a ti, Señor, 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 oye mi voz Estén tus oídos atentos A la voz de mi lega En Dios pongo mi esperanza En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra Si la culpa Si la culpa retiene, Señor, ¿quién subsistirá? Pero cerca de ti, Señor, oye mi esperanza Pero cerca de ti está el perdón Y así serás temido En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra Y confío en su palabra Espero en el Señor Mi alma es sabera Y en su palabra confío Espero en mi alma el Señor Más en sentinela En Dios pongo mi esperanza En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra Y confío en su palabra En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra Escucha nuestra oración Para que las puertas del paraíso Se abran a nuestros hermanos Y dígnate consolar en la fe A quienes permanecemos en este mundo Hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo Y podamos estar siempre contigo Y con nuestros hermanos Padre Santo Te encomendamos a tus hijos Nuestros hermanos Para que después de haber muerto Para este mundo Vivan para ti Ya que por la fragilidad humana Cayeron en el pecado Tú que eres la misma bondad Dígnate perdonarlos Por Cristo nuestro Señor Amén Concédele Señor El descanso eterno Viva la vida de los que nos respete Concédele Señor El descanso eterno Viva la vida de los que nos respete Concédele Señor El descanso eterno Viva la vida de los que nos respete Descansen en paz Amén Las almas de nuestros hermanos Los fieles difuntos Y de todos los demás difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Concédele Señor Concédele Señor El descanso eterno Viva la vida de los que nos respete Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno Viva la vida de los que nos respete Descansen en paz Amén De las puertas del infierno Libra Señor Libra Señor Sus almas Descansen en paz Amén De las almas de nuestros hermanos Y la de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén 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 Amén